saludos viajeros bienvenidos una semana más a vuestras partidas vamos a empezar color que ha sido una partida del modo este he visto que habéis subido muy poquita del modo este no está gustando mucho el modo este no lo estáis jugando mucho o simplemente que no tenéis los mazos y no estáis jugando el libre os recuerdo que se puede jugar gratis con las privadas y también podéis compartir la partida de una privada pero bueno supongo que no ha hecho mucha ilusión por lo que sea vamos a ver la partida de color además trae el maquina es el único más clásico vamos a ver el clásico más yo sé que tengo bastantes más sobre todo la mano de los más viejecitos ahí sí que me faltan más tengo un manaria tengo pero como no rompí todo 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 pues algo tengo pero es cierto con modo que para el jugador que yo recomiendo que se centre en rotación le va a faltar un montón de cosas y no han hecho facilidades para bueno si en la privada tenemos toda la carga que sepa guay pero no entiendo por qué es libre no sino un modo temporal a ver si fuera un modo permanente o un modo que se fuera a quedar convirtiendo que pidan las cartas y a cada cual que se monte el bajo que quiera y si quiera gastar recursos que lo pacto parece un modo temporal de la semana yo lo hubiera sabido yo lo hubiese puesto gratis no sé es que es de una semana y así la gente juega a más es operación inteligente lo ponen gratis dos semanas la gente lo prueba le ponen un ladder todo el gp y luego en otra expansión si pasa una expansión pasan tras masa y lo sacan permiso y esa gente que la ha probado gratis me gustó mucho jugar este mazo si vale me va a costar 40.000 ya de hace el mazo pero me encantó jugar ese mazo me lo paso muy bien y voy a jugar el modo así pero bueno vamos a la partida aquí cada carta máquina recupero un pp no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no ha jugado la habilidad me falta esto con esta cada carta máquina recupero un pp con la que ha jugado antes cada carta máquina no me acordaba yo de eso el rival lleva el mazo de zeus y hay un hechizo que hace que llena toda la mesa de bowling y lo evolucionan de vez que lo cargaba el zeus se cargaba por cada evo me va muy buena pues vamos a ver a shatoshi cuando confió en el corazón de las cartas bueno por bien pues a mí me ha gustado un montón el modo este es más he estado en stream jugando el luna y estuvimos jugando todo el rato privadas con vosotros y yo me lo paso muy bien probando más y tal fue divertido y el jueves estoy grabando este video jueves lo que pasa es que esto yo lo voy a ver el viernes es un poco tonto que diga que el jueves voy a hacer lo mismo y el viernes no creo el viernes ya no sé si voy a poder vamos a ver rapidito es que vale más rotación ¿no? mira que carta, esta carta creo que no la he visto no no está mal, son tres cargas mágicas por un bicho una de turno pero debe ser muy lenta esa carta porque es que no se juega nada ahora me voy a jugar ese bicho de cuatro papas voy a jugar cosas de coste barato literal bomba abrazadora no, pero yo un mazón realmente a mí me hace ilusión cuando veo la gente con el mazón tienen rango bajito tiene más sentido faltan cartas y nada contras que al final muchas veces es eso hay cartas que cuando estás empezando y te faltan cartas las usas pero luego llega un momento que no hay una chela que estoy tomando de una persona que es nueva que está otro jugador nuevo que lleva nada y él dice que le gusta hacerse sus problemas mazos y yo dije pues pone este juego en este juego las cartas que son buenas están muy diferenciadas hay algunas que se salvan que no son meta y no son mala del todo que pueda llegar a hacerte algo jugable pero es muy difícil por ejemplo esta magna espada ahora mismo no es meta pero magna espada magna espada redimensional es una carta bastante buena y puede ganar partidas pero cartas de ese estilo de 6 cartas que no estén en el meta y sean buenas hay muchas hay poquitas pues aquí básicamente lo que es bueno se vuelve meta a ver que le faltan cartas y cosas haz ahí claro que es muy complicado esto de inventar algo en un juego de cartas si tú ahora dices voy a coger la colección que hay de rotación y voy a montar un mazo que sea jugable competitivo bueno por lo menos jugable no voy a decir la palabra jugable y que sea capaz de ganar partidas y no voy a usar cartas del meta que mazo monta si todas las cartas que normalmente llevan good condition son meta es difícil que hay ya que hay una legendaria que sea buena y a lo mejor no no estoy teniendo mucho abuso por ejemplo imagínate voy a dar un ejemplo de bonita manaria el mazo en manaria el mazo en manaria puede ganar tiene una opción de tener fin y secretario pero necesita ser el triple de cosas que carga mágica para ser lo mismo puedes hacerlo si te merece la pena ahí ya te merece la pena realmente esa es la pregunta si te gusta jugar si lo haces es porque te gusta ok si lo haces es porque te gusta el mazo la tienes cariño hay gente que hace también que dice no me gusta jugar lo meta y voy a jugar solo off metal enhorabuena pero te digo yo que este no es el mejor juego para eso pero digo si soy muy nuevo y si no a mi solo me gusta hacer mis mazos propios y tal se puede si por supuesto sobre todo si los que hay el juego más por diversión pero es más complicado hacer un mazo que no pierda todo el rato yo me frustro con eso yo lo intento alguna vez montar algún mazo y luego ver que te revienta todo el rato es un poquito frustrante madre mía que emocionante la parte que emocionante realmente lo bueno es que cuando si estáis en rango bajito como estáis jugando ahí si puedo un poquito hacer la vara oh yeah pues se acabó muy buena muy buena muy muy buena vamos a ver ilimitado mira hoy vamos a ver de todo el menos el modo nuevo no es una partida más que había subido a ver ilimitado que de Atome bueno vamos a ver venga ilimitado ilimitado por ejemplo que debería ser un lugar donde ahí sí que podías jugar cosas más raras más experimentales más fuera del meta es muy complicado también porque claro el meta si el meta gana en turno 4 tú tienes que hacerte algo que le gane que gane también en turno 4 y algo o algo que vaya bien contra un mazo específico del meta o algo así eso sí que se puede si algo que sea malo pero a lo mejor le gana a locura imagínate es un mazo que solo le gana locura y pierde contra toda la gana y está fuera del meta eso sí que puede ser posible ilimitado quizá para ese tipo de jugadoras quizá puede estar ilimitado pero ya os digo yo que lo bueno es ilimitado normalmente pero se me anda mucho eso el meta es increíble el meta pegará al 5 al 4 al 5 al 6 ya limitado al 6 vale aquí una dindo hay que mirar el turno que va a ser el turno y que encima se me ha dado dindo vale el mazo siguiente turno madre mía madre mía es locura esto es ilimitado gente ilimitado definición delimitado definición delimitado ala ilimitado claro si los mazos metes en esto es complicado a ver otk bien calculado vamos a verlo y por eso hay yo se que hay unos pocos jugadores que les gusta hacerse un poquito los mazos diferentes o totalmente diferentes a jugar casta que no se juegan y no se que tengan la persona que tiene paciencia a jugar esos mazos para mi me da increíble porque yo se que esos mazos son muy poco agradecidos y va a tener un winray normalmente malo puede tener suerte o a lo mejor das como un mazo que justamente va muy bien contra algo muy específico del meta que es fan a todo el mundo cuando hace ahí puede hacer algo pero me parece que cualquiera me parece yo mismo que hacer un mazo de feero y que realmente sea decente porque está raro la habré hecho toda otra vez pero un mazo que me lo haga y pueda jugarlo el ladder tranquilamente por ejemplo ahora tú dice vean locura está fuerte pero que jugar luego dice cuando palomata es el híbrido la locura es el híbrido que se puede y ya está jugando mazo de meta que no es tan malo porque locura está fuerte entonces eso podría ser medianamente que es infinitamente peor que jugar locura directamente si te divierte lo puedes hacer es que el mazo es que el mazo de evo normal está muy por un está fuera de meta jugar a evo prácticamente jugar off meta jugar evo block prácticamente son cartas que alice está fuerte bueno sí pero el mazo está fuera de meta tú juegas a evo block ahora no está jugando meta no está jugando pues mira es un tier bastante bajo y puede ganar con entonces es eso hay más es que hay dos tipos de mazos uno para el meta tres están los meta fuertes que son los mejores y lo han mostrado luego el mazo jugable que no son tan fuertes a lo mejor son 3 4 3 5 lo que que le pueden ganar incluso 10 1 y luego están los mazos off meta literalmente no le ganan nada o a lo mejor le ganan a un mazo en concreto muy 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 específico entonces eso hay que incluir a menos que le guste mucho el mazo y bueno voy a perder el guardián y ganar me divierto un montón júgalo si quieras esta forma yo no la recomiendo esa forma me parece muy frustra que que bastante bien vale 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 va bien la cosa A la gente le encanta jugar Bahamuto Bahamuto Sale Bahamuto y muchas veces Que bonito sería robarse un Banalai Banalai Digo yo No, no, eso es fácil Llega a 8 de daño con doble hechizo Si que ha llegado Que bueno, no pensé que llegase Si, si, si Son, han sido doble Vale, va a niegar Son 8 y 8 Bueno Que bueno Y vamos a terminar con una partida de rotación Personal de este A mi me ha gustado, eh El modo Vale, aquí A Dark Crown Este mazo estaba rotísimo Este mazo estaba Pero roto, 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 roto Pero roto Roto Rotísimo Y me estoy confundiendo yo Me estoy confundiendo Es que no sé si Si este también Podría llevar a Gremory Que me suena a mí Que sí Es verdad Con la orden mortífera Para animar Que estaba rotísimo La carta esa Se abría en nada El sepulturero Exactamente Es que era el sepulturero Ese tío El sepulturero Ese abría El sepulturero En turno 2-3 Y luego jugaba Mil Tienen acto La mesa Salía La de vínculo Y Era estúpido Este me lo han jugado Alguna partida Y era estúpido No, por ejemplo Este me hace romper Bastantas cartas No me lo podría montar Pero si este modo Fuera lo mejor Permanente Pues me lo planteaba Son 15 mil viales No hay falta Mil viales Te lo planteé Pero como dura Como es temporal Ni ni me lo planteé Madre mía Esa jajaja Que grande es Esa jajaja Carta saca Carta de la mano Mira gente Este es increíble Toma ese ego ¿Puedo hacer ego a este bicho? Si Haría menos daño Pero le pasa a ese ego a este bicho Y sale uno a otro Sale uno más a lo mejor Va O sea Eso es muy bien Oh Se me viene la mesa ¿Eh? Supongo que no baja nada Porque sale otra No Era al principio de turno Cuando salía esto Cuando se me viene Oh Hice hechizo Saca eso Saca eso Saca eso Y roba carta Bueno eso Vale Baja mutuo Este chico tenía Tenía el mazo clásico Esa es el típico mazo De dracónico Que se Que se Usaba Cuando yo Empezó a jugar Y yo flipaba Dios ¿Cómo hace tantas cosas? No Baja Món No sé qué El ram clásico Con todo Chaco Finantesco Lo que pasa es que si Si las mata Claro que si las deja vivo Se va a curar un poquito Bueno se mueren Bueno se exilen Y ahora si Ya con esto Más una maisha Ah no con Con la de esa no podía Ahora si Porque eso si Se reanima Verdad que Esta ganaba Era con 10 pp Fíjate la carta No 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 Esto no es con 10 pp Te la la No sé si lo podéis Gana con el metalero Que guapo Que guapo el metalero Cartonazo No pues hasta aquí vuestra partida Pues nada Muchas gracias por Poner las partidas Como siempre Os recuerdo que Va a haber una semana Más de vuestra partida Con este modo Si queréis Dejar partidas Con el modo Para el vídeo La semana que viene O mejor Supongo que jugaréis el gp Y os recuerdo Que las privadas Las podéis jugar Aunque no tengáis Las cartas ¿Vale? Así que podéis jugar Privada entre vosotros Como he dicho ya Y está muy bien Espero que les haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suban A los vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós